Bienvenida o bienvenido a un nuevo vídeo de 78 puertas. En el vídeo de hoy tenemos una nueva lectura de tablón para hacerla así en vídeo aquí en youtube. Un hombre, en este caso un consultante, nos la ha reservado a través de nuestra página web. Si tú también quieres que te hagamos una lectura aquí en youtube te dejo aquí abajo en la caja de descripción el enlace para que simplemente sea hacer clic y eso ya te lleva a nuestra web y puedes ver las diferentes posibilidades duraciones y demás vale bueno esto es lo que ha hecho nuestro consultante de hoy en el mail que nos ha mandado para explicarnos las cosas pues nos comenta que tiene una relación con otro hombre desde hace ya un tiempo llevan ya bastantes años pero nota que últimamente pues que hay mucha fialdad hay mucha tensión las cosas no fluyen tan bien como antes y lo que quiere saber lo que pregunta tarot es si su relación se está acabando si ya ha llegado ya el final de su relación para esta lectura voy a utilizar estos arcanos mayores del tarot de marsella de los cara de de los cara veo es estos son el de cloudbordel de la versión de los cara veo aquí cuesta verlo pero ahí lo ponés bastante pequeñito aquí lo efecto de nuestra damos y nos conozcada los cara veo aquí que se ve mejor bueno esto lo guardamos los papelitos estos no valen de nada a ver están todas son 1 2 3 4 5 6 7 8 bueno bueno este como podéis ver es un tamaño tamaño grande no es un tamaño normal son solo los arcanos mayores los 22 arcanos mayores y es bastante bastante grande que como siempre esto hace que sean más difíciles de barajar pero también se ven mejor vamos a ver si ha llegado ya al final de la relación de nuestro consultante si ha llegado ya al final de la relación de nuestro consultante la carta de corte como puedes ver aquí es el arcano mayor de la estrella bueno son todo arcanos mayores pero bueno la estrella en principio no sé si veis nuestros vídeos habitualmente o no si nos has pedido una lectura entiendo que sí pero bueno por si acaso para mí la la carta de corte está en concreto en esta ocasión no aporta especial información a veces solo puntualmente lo importante es la la tirada que vamos a tener aquí ahora para ti las cartas que van a salir para tu lectura esto puede dar un apoyo a veces y a veces no pero como hay gente para la que esta carta es extremadamente importante pues de cara a esos seguidores nuestros pues también no me cuesta nada enseñar la vale el arcano de la estrella ya veremos yo de momento ahí lo dejo en la esquinita y ya veremos a ver qué es lo que te dicen las cartas vale suerte es una nos ha reservado una lectura concreta tres cartas voy a sacar vale bueno a ver que hacemos un poquito de zoom para que las veas mejor como no sé si conoces el tarot de marsella o no yo no te preocupes que te te digo esta primera carta de aquí es el arcano mayor de la fuerza la rueda de la fortuna y el colgador qué nos está diciendo esto de cara a la pregunta que tú nos haces de si ha llegado ya al final de la relación vale tú desde hace tiempo por lo que están diciendo aquí las cartas desde hace tiempo tú ya estás notando que aquí las cosas no van bien estás con la mosca detrás de la oreja desde hace tiempo como decimos aquí en España no sé si no los que nos vean desde otros países lo entenderán o no esto de estar con la mosca detrás de la oreja pero es algo muy típico de aquí de España quiere decir en tener sospechas no fiarse de las cosas notar que hay algo raro y no saber qué es bueno pues tú estás así de esa manera desde hace ya un tiempo sí que es cierto que tú ya estás notando en el aire como nos comentabas en el mail este cambio de tendencia en vuestra relación este que las cosas las cosas no fluyen como fluían antes y que no no va todo tan bien como como iba antes y eso a ti ya te está dando a entender ciertas cosas ciertas emociones y sensaciones que estás teniendo y que hace que estés ojo a vizor o que estés ahí ya un poco intranquilo mirando a ver a tu alrededor qué es lo que está pasando por qué está sucediendo todo esto por qué él está tan raro por qué discutís más de lo que discutís antes que porque lo estáis haciendo no me lo has dicho pero lo estoy viendo en las cartas que estáis discutiendo más que antes perdón a ver me he ido con la tos vaya te decía así que estáis discutiendo más que antes y eso a ti también te está generando un cierto pues esta sensación de que las cosas no van bien hay una parte de ti que quiere volver a lo de antes quiere pegar un cambio radical a todo esto pero también está la otra parte en una relación como siempre digo en una relación siempre somos dos personas en este caso tú y tu pareja para que una relación salga adelante las dos personas de la pareja tienen que poner de su parte para sacar la relación adelante si solamente una persona es la que hace todo el esfuerzo y la que tira del carro pues entonces apaga y vámonos porque esto no va a llegar a buen puerto tú estás intentando refrenar el que esto se acabe no estás intentando poner que de tu parte para que esta relación en la que has sido muy feliz pues no acabe pero pero ahí está la cosa no es un final definitivo o sea no está marcado un final definitivo hay un cambio de tendencia que todavía no sucede que todavía no va a suceder ocurrirá pero de momento no y cuando ocurra pues entonces ya posiblemente incluso sea tarde para intentar arreglar nada y sea un cambio para pues para eso para finalizar la relación o sea no va a ser un un cambio de decir un paso de comer carne a comer verdura o un cambio de me traslado de vivir de la ciudad A a la ciudad B no es un cambio radical y total que que va a ser eso una una finalización de de la relación es decir creo que me estoy liando bastante a la hora de explicar lo que estoy viendo en las cartas hoy a ver voy a intentar explicárselo con un lenguaje más sencillo por mi parte no porque tú no me entiendas no es porque tú no me entiendas sino porque yo no me estoy explicando no es lo mismo tú estás poniendo de tu parte para que esta relación no se acabe pero esta relación a la larga sí se va a acabar todavía no pero sí se va a acabar va a llegar un momento que va a ser definitivo va a haber un algo un cambio una situación algo que va a provocar que la situación que la relación perdón se termine eso todavía no va a pasar ocurrirá a futuro no ahora todavía tenéis un tiempo por delante no sé si no sé decirte si corto o largo a mí me da que es largo pero es largo pero cuando suceda va a suceder de un día para otro me explico falta mucho para que suceda pero ese final se va a precipitar poco a poco 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 y luego de repente chas de un día para otro decidís se acabó todavía no pero ese día va a llegar la pregunta que nos haces es si vuestra relación se va a acabar si se está acabando perdón si se está acabando si se está acabando va a durar más un poco de tiempo más si va a durar mucho más mucho mucho no algo sí pero mucho mucho no solamente algo pero durar todavía va a durar aprovecha a sacar lo mejor que puedas sacar de esta relación mientras dure porque en el pasado sí que hubo cosas buenas cosas que por eso estáis juntos ¿no? en su momento hubo algo que os unió que os hacía felices y que podíais sacar adelante pues intenta sacar lo que puedas de eso antes de que se acabe porque acabarse por desgracia así se acaba y eso bien es lo que dicen las cartas a tu pregunta lo que te contestan a tu pregunta si quieres ver alguna cosa alternativa una pregunta distinta o enfocar esto desde otra forma diferente o profundizar pues ya sabes que no tienes a tu disposición ya sabes dónde está nuestra web y las diferentes modalidades de tiradas de tarot que tenemos reserva la lectura que prefieras y encantados de ayudarte ¿vale? y a todos los demás que estáis viendo el vídeo pues gracias por vuestra atención espero que os haya gustado ya veis que ha sido una lectura un poco peculiar por eso me ha costado sacarla adelante no ha sido no ha sido fácil a veces pasa esto ¿no? que por mucho que sepas leer el tarot hay ciertas combinaciones que cuestan hay ciertas transformaciones o patrones o las evoluciones dentro de las cartas que son especialmente duras y a veces cuesta encontrar la forma amable de decir las cosas el mensaje está claro lo ves desde y lo notas en los huesos desde un primer momento pero la forma de decirlo también cuenta y mucho es una cosa en la que insistimos en nuestros cursos de tarot una cosa es lo que ves y otra cosa es cómo lo dices hay veces que con nuestras palabras estamos traicionando el mensaje de las cartas en el sentido traicionar en el sentido de que no es esto es un lenguaje visual son imágenes y a la hora de trasladar de traducir las imágenes a palabras siempre hay una pequeña traición siempre te dejas algo en el tintero siempre no siempre es la traducción exacta de lo que estás viendo en las cartas pero hay que hacerlo por eso es tan importante el mirar el analizar qué está pasando en las cartas entender qué es lo que está pasando en las cartas como siempre os decimos en nuestros cursos siempre hay tres fases que es mirar analizar y entender y después de entender viene el traducir a palabras y y en esta ocasión pues pues ha sido difícil también ocurre a todos y bueno no me enrollo más por hoy nos vemos en el próximo vídeo gracias por vuestra atención hasta luego